Música Ellos son los portavoces de sus territorios, son campesinas, campesinos y habitantes rurales que ejercen el periodismo rural como forma de liderazgo y participación ciudadana. Ellos son nuestra red de reporteros rurales. Música Queremos consolidar audiencias, audiencias críticas, reflexivas y sobre todo formar y apoyar a esta sociedad que tanto lo necesita a través de los medios de comunicación. La red de reporteros es un programa de ACPO que nació gracias a escuelas digitales campesinas. El trabajo de la red y nuestro periódico El Campesino fue premiado por el Banco de Iniciativas para la Democracia Participativa del Ministerio del Interior. Y gracias a esto pudimos llevar nuestro taller de comunicación y periodismo rural a Silvania y Ubaté, municipios de Cundinamarca. Hoy nos encontramos gracias al Ministerio del Interior, BIP, realizando el encuentro de reporteros rurales. Esto que ustedes traen quizá es nuevo para nosotros, pero es la oportunidad para que las noticias del sector rural trasciendan también. Y nuestra red sigue creciendo, pues aquí hay espacio para todos. He recorrido el gran camino y varias experiencias importantes con la red. Es algo fundamental para que nosotros como jóvenes podamos ser portavoces. Es muy gratificante encontrar a esas personas apoyando a los demás jóvenes a crear sus propias opiniones, a crear sus propios imaginarios y sobre todo a fomentar a que los demás jóvenes amen y quieran y cuiden a esta zona, a esta tierra. Lo que más me gustó fue las actividades y sobre todo a quien aprende de algo nuevo que nunca se había escuchado. Para que hablemos del campo, de sus bienes y sus males, el campesino organiza los reporteros rurales.